Laboratorio 3. La melodía, la línea, el muro. ¿Os acordáis de mí? Soy Mizar. Nos conocimos la semana pasada. Me llamo igual que una estrella de la osa mayor. ¿Y recordáis lo que pasaba cuando le doy una patada al punto? ¡Líneas! ¡Líneas, líneas! Tengo una sorpresa para vosotros. Os voy a presentar a dos amigos. Uno se llama Tic y otro se llama Blue. ¿Adivináis quién es quién? Espera, Mizar. Antes de conocer quién es Blue y quién es Tic, volvamos de nuevo a la casa del vacío. Os invito a entrar a la casa del vacío y conocer a Aides, que nos va a explicar qué vamos a hacer. ¿Qué tal estáis? Vamos a comenzar dibujando. ¿Qué necesitamos para dibujar? Necesitamos los colores primarios, el rojo, el azul y el amarillo. Pueden ser bien acuarelas, témperas, lápices de color, rotuladores. Y necesitamos tres papeles, porque vamos a hacer tres dibujos esta mañana. ¡Qué bien, qué bien! Yo también me apunto. Voy corriendo a coger mis papeles y los colores y os espero en la casa del vacío. ¡Guay! ¿Lo tenéis todo preparado? ¿Sí? Pues vamos a comenzar a dibujar. ¿Pero qué vamos a dibujar? Vamos a hacer un dibujo libre. Para realizarlo, vamos a escuchar una canción. Empezamos a pintar cuando empieza la música y paramos de pintar cuando la música para. ¿Estáis preparados? Damos paso al músico. Pues adelante, músico. ¡Gracias! Canción número uno. Dibujo libre. ¡Gracias! 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 La línea recta artificial expresa velocidad, seguridad, certeza. Por ejemplo, las líneas imaginarias que unen las estrellas de la osa mayor. La línea del plano de metro, las líneas de los aviones, del tráfico aéreo y en música, ¿sabéis lo que es un glisando? Cuando deslizamos un sonido hacia una dirección, ¿os animáis a probar? Esta vez vamos a pintar con líneas rectas artificiales. ¿Estáis preparados? ¿Damos paso al músico? Pues adelante, músico. Canción número 2. La línea recta artificial. La línea recta artificial. ¡Gracias! 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 ¿Ya sabéis quién es Tik y quién es Blue? ¡No les entretengas, Mizar! Vamos a continuar con la tercera canción, ¿vale? La línea recta natural es una línea casi recta que podemos ver en la naturaleza. Por ejemplo, en los troncos y en las ramas de los árboles. Por ejemplo, el bambú. Los minerales. La línea del horizonte. ¿Pero cómo podría sonar una línea natural? Podría sonar como una escala. Na, 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 na. ¿Estáis preparados? ¿Damos paso al músico? ¡Pues adelante, músico! ¡Pues adelante, músico! ¡Pues adelante, músico! ¡Gracias! 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 La línea en el espacio, el muro. ¿Qué pasa si la línea se estira? Veamos, veamos. Una línea cuando se estira, se convierte en un muro. Y a un muro se le pueden abrir ventanas y puertas. Vamos a ver algunos ejemplos de muros. ¡Gracias! Seguro que habéis adivinado quién es Blue y quién es Tic. Sí, yo soy Tic. Hago la portereta y me hago cuadrado. Y yo soy Blue y me gustan las formas curvas. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!